En privado, lo he dicho también públicamente, para mí, cuando yo bajé Sagrada, la única persona que me enganchó fue... Y se cruzaban acá. ...la primera vez con la de Polonia. ¿Qué? Andrés, ¿irías al Perro del Amor All Stars? ¿Conocías a Alexandra Rocha? ¿Conocías a algunos de los bolivianos que salieron en esta temporada? Yo nunca le dije a la señorita María Emilia Sebastián. Ahora sí, vamos. Continuemos con lo duro. Llegamos al Perro del Amor. Andrés, ya conocemos tu pasado. Un chico que quería ser actor, que se empezó a formar de comediante, de humorista. ¡Pum! La hizo. ¿Cómo recibiste la llamada a Perro del Amor? ¿Quién te contactó? ¿Quién pensó en ti? Por recomendaciones de varios amigos del medio, entre ellos Ronico Cuellar, le mando un saludo si lo está viendo. Ya. Gracias, hermanito, por confiar en mí, por darme... Suscríbete, ñaño, suscríbete. Suscríbete, suscríbete. Comparte esto, comparte. Entonces, me llamaron del canal de Televisión de Red 1 para invitarme a formar parte de este proyecto de reality, que era El Poder del Amor, y te cuento que me lo pensé. Le dije, dame, dame, por favor, unos días para pensármelo, pero es que la respuesta la necesitamos rápido. ¿Y por qué lo ibas a pensar, Andrés? Lo que pasa es... Viajas a Turquía, un reality show internacional. ¿Qué tenías que pensar? Lo que pasa es que eso me implicaba bastante tiempo. Ya me habían dicho que el proyecto iba a durar entre 4 a 5 meses. A mí me estaba yendo súper bien. Ok. Estaba trabajando súper bien. ¿Tú ya eras famoso en Bolivia? Sí, obvio que sí. Ya, ya, ya. Ya yo hacía producciones incluso de carácter nacional. Me iba a otra ciudad a grabar, etc. Pero las historias que escribo, los sketch cómicos, que no he tenido la oportunidad de poder proyectarlos aquí porque no he tenido tiempo, pero sí ya estoy trabajando en la escritura. Ok. Así que atentos, señores. En cualquier momento sorprendo a Ecuador con algunas producciones personales. Claro, sumándole el humor guayaquileño. Ya, ya, ya. Yo soy actor. Acuérdate. Acordarás. De hecho, vamos a hacerlo de esta manera. Voy a romper el esquema que hay de que siempre se hace casting y voy a pasarle los guiones a algunas personas. Te voy a pasar a vos los guiones y el que te guste, el que te guste y vos decís me gustaría hacerlo este. Me encanta tu forma de camellar, ñaño. Me encanta. Ya, bacán. El que diga protagonista, ese me va a gustar. Bueno, entonces. Ya. Lo pensaste rápido. Lo pensé. Justamente en esa semana que me tuve que pensar era la semana que tenía que ir renovando contratos con las empresas que estaba trabajando. Comencé a pillarle un pero a cada uno de los contratos y le dije no. Eh, no. No, no. Ah, ok. Entonces me fui deshaciendo de los contratos y para cuando llegué al viernes que tenía que dar la respuesta, solo me quedaban los contratos vigentes que tenía. Es más, los trabajos fijos que ella tenía en teatro, en Chaplin Show. Entonces ya fue cuando llamé al canal y le dije si voy. Ok. Si voy, mandé el casting, entré. Espera, espera, espera. ¿Cómo se llama eso de ahí? Esto de aquí, ¿cómo se llama? Majar de leche. Y nosotros le decimos majablanco. ¿Majablanco? Ajá, y a esto le decimos tablita. Por eso cuando las vi no sabía que las vendían aquí hermano. Bueno, pruébalas a ver si es lo mismo, claro. No, yo creo que sí. Oye ese loco. Estás a la expectativa, así. Es lo mismo. ¡Es la misma huevada! Bueno, y eso pasó. Ya, ya, ya. Me llamaron, cancelé contratos, mandé el casting de un minuto donde tenía que presentarme, decirles a qué me dedicaba. Me sentía como que estaba haciendo un video para Tinder, la verdad. Porque me dijeron es el poder de amor, vamos a ser mujeres. ¡Ah, claro! Claro, claro, claro. Me entrevistaron las personas de Turquía con unos cuatro traductores que habían creo ahí. Ajá. Me hicieron una serie de preguntas también, las pasé. Y seguido de eso me cerraron la llamada diciéndome, bueno, bienvenido al proyecto. Ahora, ¿cuál fue tu primera impresión al estar dentro de Real? El primer día que fueron a grabar aquí. Estaba muerto en el video porque sentía que iban a ver nueve chicas. Ajá. Que me iban a estar observando cualquier aspecto y yo... Claro. Y eso fue lo que me ayudó, mira, el poder del amor. Yo era una persona muy insegura de mí. Ok. No sobre mi trabajo, no sobre mi talento porque yo tenía los números, tenía la gente y tenía todo para demostrar que sí soy bueno en mi trabajo. O sea, era algo personal. Claro, era algo personal. O sea, soy feo y no me van a querer. Soy feo y no me van a querer. Claro, te doy la razón. No les va a gustar mi tipo de humor. O sea, te doy la razón en que uno a veces te dice... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Es así, pues. Ya, pero te ayudó en este sentido el poder del amor. Pero igual estabas aterrado. No, yo estaba comido. Cuando llegué y entras a la casa de las mujeres y todas te hacen preguntas. Qué bonito estar aquí. Qué bonita casa, chicas. Felicito. Hola a todas, hola. Tienes 33. Todas están así. Ajá, ajá. ¿Cómo es? Yo fue como que debí haberme vestido de otra manera. Y ya, 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 ya. Me siento como ridículo. Tengo miedo a hablar y cagarla. De hecho, me trabé en algunos momentos. Me puse muy nervioso. Muy, muy nervioso a lo mejor de ese día. Y traté de hacer lo mejor. De proyectar la persona, la persona que soy. Que es la persona vulnerable. Yo llegué con las ganas de conocer a alguien y realmente enamorarme. Ah, sí. Llegaste. Ok. Yo no voy a ir a reality por el amor. Es que yo no, yo no da. Yo no vengo de la escuela de un reality. Yo vengo de la escuela de la vida. Qué profundo, ah. Qué profundo. Pero realmente es así. Porque cuando no estás acostumbrado a los reality. Que para mí también fue algo totalmente nuevo. Te cambia la percepción en ese momento. No sabes qué pensar. Ahora, pregunta de cajón, Andrés. ¿Quién te gustó el primer día? Todo el mundo lo sabe. Mare. Ah, de una. De entrada. No te creo. Pero alguna u otra, ñaño. Tiene que haber otra por ahí que te llamó la atención. Yo lo he dicho siempre. Lo he dicho a todas las personas en privado. Lo he dicho también públicamente. Para mí, cuando yo bajé esas gradas, la única persona que me enganchó fue... No te creo nada. Así de mágico. Sí, sí, sí. Para mí era la más hermosa de todos. Así es, ven para acá. Chapita. Ay, sí. Oye, qué lab para esta historia, brote. Incluso me atrevo a decirle, disculpame, Vanesita, si puedes ver esto. Incluso sentí que ella era mucho más bonita que la presentadora. ¿Que Vanesa Claudio? Claro. Vanesa lo siento. Tiene que aceptarlo. Te dijeron fea, Vanesa. No, no. Me enfrenté al sentimiento del amor muy duro allá. Cosa de que... Era como que estabas en una casa donde la gente sabía que estabas enamorado. Pero se estaba enfocando en lastimar esa relación. Ajá, claro. Por un tema de que querían ganar el juego. ¿Tú querías ganar el juego? O sea, si él lo haya ganado, haya sido increíble, ¿no? A nadie le cae mal 10 lucas. Ñaño, la pregunta es clara. ¿Tú querías ganar el juego? Yo llegué sin esperanza de ganar. ¿No? Sigue sin contestarme. ¿Querías ganar el fucking juego del poder del amor Andrés Salvatierra? No. No lo querías ganar. Es que todas las cosas que yo hago referente a mi vida y mi carrera, número uno, no es ni por plata ni por fama. ¿Ya? Porque según tengo entendido, lo que me enseñó mi mamá, es de que todo eso puede llegar en mi carrera siempre y cuando yo me dedique a tener un buen trabajo. Entonces, de nada me sirve tener una fama increíble porque hice un reality. Si realmente soy una mierda de persona por atrás. ¿Sabes que siempre pensé lo mismo? ¿Qué sabias tu madre? Porque eso yo decía, ¿de qué me sirve ganar fama en este programa? Si la fama que voy a ganar es la de un pendejo, la de un... No sé, no sé, no sé. Pero sí. Pero sí, eso, eso. Por eso te digo. No hago las cosas ni por fama ni por plata. Porque la fama la voy ganando con la gente que está cercana a mí. Y ellos saben lo que... Ellos me conocen, ellos trabajan conmigo. Ellos conviven conmigo. Ellos se ven conmigo todos los días. ¿Y qué pasa si yo los trato más de a ellos? Claro. Pero tengo éxito en las redes sociales. Obvio, obvio. Entonces, ¿qué tipo de personas refieres? Yo entiendo a lo que te refiero. Total. No funciona así. Y la plata llega cuando estás haciendo lo que te gusta. Cuando estás feliz, cuando estás divertido. ¿Por qué? Porque estás atrayendo esa vida positiva hermano. ¿Tú estás haciendo lo que te gusta? Yo hago lo que me gusta. ¿Te está llegando plata? Me está llegando plata. Ya, ya. ¿Cuánto llevas aquí? Dos meses y medio. ¿Y desde que llegaste estás caminando? Sí. ¿En esta producción? Desde el día uno que llegué. ¿Y hasta cuándo se extiende esto y te quedas? ¿Hasta que se acabe la producción o te quedas más? Hasta que se acabe la producción. Hasta que se acabe el trabajo. O sea, pero estabas planteándote regresar a Bolivia apenas se acabe esta vaina. De hecho. ¿O esperarías a ver qué pasa de pronto si te salen más oportunidades aquí en Ecuador? Es que de hecho, de hecho no planeo regresar a Bolivia. ¿Entonces? Yo pienso que voy a vivir mi carrera aquí al máximo y voy a explotar todo lo que pueda. Y posterior a eso me voy y me retiro a un país que no lo voy a decir. Ya, porque te vas a ir a buscar tu fanático. No, no, porque quiero estar tranquilo y quiero tener una vida natural. ¿Pero estamos hablando de a qué? A largo plazo. Puede ser a largo o a corto plazo, yo solo tengo objetivo corto. O sea, tengo metas a largo plazo. Ya. Pero no me siento a pensar el futuro. No me pienso a pensar de qué hay. ¿Estás viviendo el día a día? Vivo el día a día, pero con metas cercanas. Ok. Ok. Está cool. Está cool esa filosofía. Nos falta un globo, niños. Elige tú. Elige tú y mátate tú solito, ñaño. Sí. Hay preguntas lámparas, por cierto. Sí, está cool. No digas. Uy, por favor, que salga la lámpara. Uy, acá está, espérate. Señor, cuidado. Se perdió, se perdió. Se perdió. Aquí la tengo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Estoy nervioso, por Dios. Ve, sí, huevita. No. No. No, no. Son lámparas. Son lámparas. Por Dios, esa pregunta. Mi producción es lámpara. Solo voy a decir eso. Solo voy a decir. ¿Qué? ¿Se puede cambiar de globo? Mira que tú la escogiste. Ojo. Uy, ñaño. Mátate solito. ¿Cuál es la pregunta que te salió en ese globo amarillo? Amaste amar ese baño. Oye, esa pregunta está lámpara. En el laparómetro. ¿Qué tal lámpara crees que está esa pregunta? Demasiado. Al tope, así. A ver. Cuando tú quieras, Andrés. Piénsalo. Respira profundo. Y cuando te sientas seguro, contesta. Esto es un tema pasado. Sí, total. Total. Un tema pasado. Son cosas de mi pasado. Son cosas que en algún momento tocó vivir, ¿no? Yo nunca le dije a la señorita María Emilia se va. Yo que la madre. No digas. O sea, nunca se dijeron, oye, te amo. No, nada. Él ya me lo dijo a mí. Ah, sí. Pero yo no se lo dije. Porque yo quería estar realmente seguro de que sí, que la amo. Ok. Y no quería hacer uso de esas palabras. Irresponsablemente. Irresponsablemente. Ya. Pero sí se lo demostraba. Ok. O sea, yo no le decía, te amo, pero sí le demostraba que la amaba. Y esto, que suena ambiguo, porque no se lo decías, pero se lo demostrabas. ¿Quiere decir que sí lo sentías? Sí. Cuando demostras algo, ¿no has escuchado esa frase que dice, las acciones dicen más que mil palabras? Obvio, obvio. Es que también está la frase que a las palabras se las lleva el viento, ñaño. Son tus acciones las que hablan por ti. Por eso mismo, yo me dediqué a demostrárselo. ¡Belleza! La pregunta es clarísima. Amaste a María Emilia Semayas. Sí. ¡Guau! ¡Yo me bajo! ¡No, yo me voy! ¡Estás vibrando con eso, weón! ¡No, maricón! ¡Ojo! 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 Todos los globos amarillos tienen la misma pregunta, ¿verdad? Sí. Ya no hay globos. ¡Venga! Señor, caballero, por supuesto. ¿Qué había ahí? Una llapa. A ver. ¿Qué había ahí? Un rato ya. ¿Pues cuál era? ¡Oh! Oye, eso está... Oye, dime si engan malas palabras ecuatorianas. A ver. Mamá, huevo. Ya, lo decimos distinto acá, la verdad. No usamos el huevo. ¡Ah, no! ¡Mamá, verga! ¡Mamá, verga! Es... ...de tu madre. Ya, acá. ¿Cuál es el otro? Para mí parece que una mala palabra aquí, más que todo para las mujeres, es señora, oye. ¿Qué creo? Se ofende. ¿Y esta señora que se ofendió? No, pero yo le dije a una colega de trabajo, le dije... ¿Cómo estás señora? Buenas tardes. Señorita, por favor. Pero señora, disculpe, yo se lo digo con mucho gusto. Y le volvió a decir... ¡Pero señora! Disculpa así. El necio. Arrumó un escándalo, señora. Así que la señora... No le... Por favor... Los que están viniendo a visitar Ecuador, no le digan a una mujer señora. Ni porque parezca. Nada. Nada. Es una mala palabra eso considerado aquí en Ecuador. Puedes dar un aplauso para Andrés Aguaterra. Completó con odores el juego. Señoras y señores, muy bien, muy bien, bien, bien. Buen player eres, Ñaki. Un compañero actor con el que mejor me llevo es con Iñaki. Ya. Con él es increíble la química que tenemos desde el día uno. Y posterior a eso también el señor Martín Calles se ha sumado a mi grupo de confianza. ¿En serio? Entre los actores. Tengo muy buena cercanía con la señorita Fabiola Vélez. Ok. Es una buena compañera. También nos matamos de risas doctoras para hablar huevadas. Oye, vi un beso entre ella y tú en la novela. ¿Ella qué? Como que tu pareja. Han salido spoilers del trabajo. Ajá, ajá. O sea, el trabajo que se hace ahí ha dado pie a especulaciones de que tenemos algo, una relación sentimental y todo. Ojo que yo no pregunté eso, ni sabía. Pero igual aprovecho para aclararlo. No, no, no. Ñaño, esta es tu plataforma. Por favor, hágale. ¿Qué es eso allá, viejo? ¿Qué cosa? Lo que está llevando ese señor. Eso o es maduro o es tripita, porque hay humo, ¿verdad? Y es como un asador. Creo que... El grito guayaco, el grito guayaco. Chujito. ¿Qué estás vendiendo? Mi ñaño. Dame ese de ahí. No, yo digo que me parqueo y bájate, bájate, ñaño. Bájate, bájate. Bájate, hermano y pie porque aquí me van a sacar la madre los otros carros. AMAYIC leap 5 mm y Buen chuzo, ¿cómo le dicen a esto? Chuzo, no a esto A esto es molleja Ah, molleja, ah, comienzo molleja Mira, te gustó A la carne en palo le decimos cocumuto Ah, ya, cocumuto, cocumuto Cocumuto o guanticucho Y se cruzaban alguna vez con las de Polonia ¿Qué? Que se cruzaban alguna vez con las chicas de Polonia Este, ¿qué? ¿Cómo se le llama la modorra en Bolivia? Así cuando comes Cuando comes y te da el bajón El mal del puerco Come y a dormir Aquí en la sierra se le dice mal del puerco, mira ¿Conocías a Alexandra Rocho? ¿Conocías a algunos de los bolivianos Que salieron en esta temporada? Conocía a Carolina Rodas Ah, ¿la conocías? Sí, sí ¿Ya? ¿Lo conociste a Gastón? Sí Sí, Gastón también lo conocí ¿Quién más fue para allá? Sergio Ah, Sergio Méndez Sí, sí, sí Lo conocí también Ya ¿Alessandro Jiménez? A Alexandra lo conocí Pero lo conocí porque estaba en el canal Oye, ¿qué tienes ese señor? Oye, hermano Este man se quiere comer guayaquil entero Pero si me... Ay, es helado No, no, sí, demasiado No eres muy dulcero No, no, no Coco Ahí te lo desvela Coco, el lado de Coco Oh, te dijo a ti Coco Dame uno de dólares Capuchino o Coco? Coco Oye, pero es que se está trajando tu guayaquil Andrés Pues ñaño, deja algo Es como ver a un niño Así, es como ir con lo ganzán ¿Volverías al Peor del Amor? ¿Por qué te pregunto? Porque ñaño Ahora está el Peor del Amor All Stars Van a reunir a lo mejor Que no sé si se llamaron lo mejor o lo peor De la primera y la segunda temporada Y tú estás entre los que se puede votar Andrés ¿Irías al Peor del Amor All Stars? ¿No? Me estás diciendo que no Así, cerrado a la posibilidad Porque existe la posibilidad de que te llamen Yo lo sé Ahora que estás soltero y toda la vaina Conozco el contrato que firmé Ya Pero no, no iría ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión? Si fue una experiencia tan buena para ti Tengo que darme tiempo para sanar ¿Qué quieres sanar? Eso llama el programa Tu corazoncito tiene que sanar Sí, hermano O sea, me estás diciendo que hasta el sol de hoy Si ya es afectadito en tu corazoncito Entonces estoy listo para estar en una relación Ok Ir al programa sería definitivamente buscar otra relación Sí Y no quiero ir a lastimar a alguien Mira tú, qué noble de tu parte En este momento no tienes pareja No puedes No, no quiero No te da No, no, no Simplemente es una decisión tuya No quieres No te sientes preparado No No, hasta en eso te entiendo Me decía Sí, pero después Después de que grabemos Ya hablamos, ya hablamos Es que esta noche duermes en mi casa Pero sin marijona No Sin marijona Obviamente que no Y si te hace frío Mira, mira, mira Si te hace frío está bien Voy a encorbar un poquito más La cola para atrás A ver, te voy a hacer claro, Andrés Nos podemos besar Nos podemos bañar juntos Podemos dormir juntos Desnudos y todo Pero por favor sin marijona O sea, ejemplo Esto es una marijona People Estamos llegando A la parte más triste De los carpools Que cuando ya No se quiere ir Definitivamente Le afecta que se acabe el programa Pero todo lo bueno Tiene su final People En este momento Estamos llegando Al cierre De este carpool Que la verdad Me parece muy bacán Porque ha sido intrépido Ha sido espontáneo Hemos hecho vainas así Y ha tragado Como loco Mi pana Así que people De pronto Si ustedes quieren verlo De nuevo Andrés aquí sentado Voten en www.elpoderelamor.tv Me confundo Perdón Ya pidiendo voto Estoy tragado Bueno people Si quieren Que Andrés Este nuevamente En algún formato Conmigo De pronto No necesariamente Caer por algún ChupiStream O algo Comenten Ya saben Dejen su lento like Por supuesto Su rico Lento like Buenos comentarios Dejen bonitos comentarios Positivos Siempre Siempre Si quieren Hacer la burla De nosotros Pero no nos dejen Comentarios de odio Que me cae pesado A nadie le interesa Si le caemos O no pesado Puedes estar yéndote A la mierda Con tus comentarios Negativos Pero con mucho cariño Con mucho cariño People Las palabras de Andrés ¿Cómo la gente Te encuentra en redes sociales Andrés? En Instagram Me van a encontrar Como andrés Punto Salvatierra J Y está la foto De coraje El perro cobarde Ok Por aquí Estará anotado Obviamente Para que Se les haga más fácil Solo tienes Instagram TikTok No utilizo TikTok Pero tengo un TikTok Ahí que lo utilizo De vez en cuando Que se llama Malandro Bigotón Mi Twitter también Se llama Malandro Bigotón El bigote Ya Malandro Bigotón También se llama En Twitter Y en YouTube También tengo un canal De YouTube Que te cuento Que yo también Hacía cárpulas ya Pero o sea Hice tres episodios Lo subí Y que creo Que quedó uno En stand-by Que no lo he subido Todavía Pero O sea Tú ibas manejando Ibas entrevistando gente Sí No Tan pequeño el mundo Para que tengamos Tantas cosas Como Andrés Ya dime la verdad Me estás enamorando Tu corazón No está preparado Me vas a lastimar Andrés En todo caso Ya saben Cómo pueden conseguir Andrés En redes sociales Él ahora está trabajando En una producción ecuatoriana Que muy pronto La van a ver En sus televisiones Si es que usan Televisor aún Claro Pero Pero No Mis redes sociales Vayan a quedar por aquí Ya saben Cómo contactarme Suscríbanse Les recomiendo People Para que no se pierdan El contenido Que voy a Voy a subir Suscríbanse A este canal Y activen la campanita Síganme Logan Moise En Instagram Logan Moise En mi página En Facebook Logan Moise En Twitter Y Logan Moise En mi TikTok Bueno people Nada Algo más Que quieras decir Deja de tragar Y dile algo A la people Agradecerle Agradecerle Por el cariño Más que todo A la gente ecuatoriana Que me ha tratado Súper bien Ya vieron Cómo nos trataron Ahí en cada parada En cada semáforo Ese cariño Se siente bien bonito Porque yo estoy Prácticamente Solo aquí Entonces Estoy súper Agradecido Por Por la forma En que me han tratado En que me han recibido Y A veces De pronto Estoy Estoy un poco Medio triste Abajoneado Porque extraño También mi país Y mi gente Y me he encontrado A cada uno De los ecuatorianos Que me han sacado Una risa Con su Con su comedia Que tienen aquí Bastante Marcada Me han recibido Con mucho cariño Honestamente Me han entregado Abrazos Pero así Recomportantes En el trabajo Espectacular Es personas En la calle Igual cuando voy caminando Se acercan Con mucho respeto A mi Y les agradezco De verdad Por esa Cálida Bienvenida Gracias Gracias De verdad Por todo Gracias Ñaño Bacán En nombre de Ecuador Bienvenido Que te vaya muy bien Mucho éxito Y me alegra Que la gente te trate También Definitivamente Gracias Estoy contento Ñaño Un placer Grabar contigo Igualmente Esto es tu carro Tu carro Esto es tu carro Cuando quieras Pero Pero para la que sea People Nos vemos En el siguiente video Un abrazo A todos Los amo Ya saben Con J Chao